Porque te hablamos de que vamos a hacer la reconstrucción de ese día fatal y ya Ulises se iba un poquito más adelante. Vamos ahora al chat que por primera vez Natacha se pone en contacto con Rigoni. Vamos con ese, Matías. Y ahora nos vamos a qué día? Al día 22 de febrero del año 2019. Estamos hablando que ya es viernes. ¿Qué horario? Presten atención. 21 a 25. Antes había habido un mensaje que tenía que ver con la ubicación que le había mandado Rigoni a Natacha del lugar. Y ya estaba en camino hacia ese punto, ¿no? Sanadú. ¿Qué pasa 21 a 25 y nos ponemos con atención en este horario y prestemos por favor mucha atención? Porque acá Natacha lo que le dice a Gonzalo es lo siguiente. Gonza, anda preparando ahí algo para picar o paso yo por un automac. Ja, ja, ja. Quesito, cosita para picar con un vinito. Sí. ¿Por qué le dice esto Natacha? ¿Por qué? Porque ese día estaba lloviendo muchísimo. Ah, es verdad. ¿Y qué pasó? Se atrasó un poco el viaje de Natacha a ese punto de encuentro. Sí. Ya que iba a ser para la tarde noche, terminó siendo para la noche. Para la noche, muy bien. Cuando escribe esto Natacha, la respuesta de Rigoni, ¿cuál es? Mirá, vinito, hay champán, también tenés de comer, tenés todo, querés que lleguen y pido algo si tenemos hambre. Nosotros, no mucha, pero si tenemos hambre, pedimos algo de comer. Diciéndole, te vamos a esperar y pedimos algo para comer. De tomar, de beber hay. De beber hay. De comer, si hay hambre, pedimos. Y después te voy a explicar por qué de beber hay. Ok. Es una buena pregunta la que haces. A ver. Natacha que le responde, 21, 26, 0, 7, ja, 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 ok, dale. Sí. ¿Sí? Sí. Y transcurre otro mensaje. Y ahí nos vamos a meter en situaciones que tienen que ver con, ¿qué pasa? ¿Cuándo llega Natacha? ¿Por qué? Porque Rigoni lo que escribe es, ¿en cuánto llegan? Ah, ok. 21, 26, 24 segundos. Sí. De vuelta escribe Rigoni. 21, 26, 32 segundos. Sí. ¿Querés que pida sushi? Bien. Natacha, y su respuesta llega 21, 27, 12 segundos. Buenísimo, sí, sí, pero no agridulce. Agridulce, no. Dale, pedí sushi. Picamos unos sushis livianitos. Justo le estaba diciendo, voy a pedir unos sushis. Dale, buenísimo. Genial, dale, Gonza, un sushi. Así no me cae pesado, ja, ja, genial. La respuesta de Natacha. Sí. ¿Qué dice Rigoni? 21, 27, 43 segundos. Me encargo. Sí. Natacha responde, 21 horas, 27 minutos, 54 segundos. Buenísimo, buenísimo. Dale, genial. Maravilloso, hasta ahí todo genial. Hasta ahí todo genial, ¿no? Lo que ella necesitara para estar cómoda, para estar a gusto, lo que necesitara si tenía hambre, si tenía sed, hasta acá, todo fenómeno. Pero, quiero que remarquemos todos los que están viendo a la tarde ahora. Sí. Este horario, 21, 32, 05 segundos del día viernes 22 del año 2019. Natacha en camino a Sanadú para encontrarse por primera vez con Rigoni. Pero Rigoni escribe un mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, hermosa, disculpa, sería mucho atrevimiento pedirte uno o dos ataditos de cigarrillos, porque acá estamos lejos de los kioscos y nos quedamos sin cigarrillos. Tienes mucho atrevimiento, ya pedí el sushi, llega a 10 y media más o menos. Sí. La respuesta de Natacha es 21, 27, 54. No, al contrario, estoy justo por entrar a una estación de servicio a comprarme yo también cigarrillos para mí. ¿Cuántos querés? ¿Dos, tres? Sí. Por los paquetes. Pero, ¿cómo 21, 27? Déjame ir paso por paso porque va a llamar la atención esta información. Rigoni, hermosa, gracias, 21, 35, 05. Quedémonos con el horario de Rigoni, 21, 32, 05, ¿sí? Les pido a todos que en su casa escriban ese horario, por favor. Ah, perdón, 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 Mati, espera. Acá me están diciendo que hay un error de tipeo en la producción, que en realidad serían como a la inversa, ¿verdad? El mensaje de Natacha y en la web el mensaje de Tipeo. Estamos de acuerdo, eso es un error de tipeo. Pero presten atención al horario de Rigoni, por favor. 21 a 32, anoten en sus casas 21 a 32, 05, 22 del 2 de los 19. Le pide que pare a comprar cigarrillos. Sí. Sí. Puede ser raro para algunos porque si vos vas a hacer alguna situación comercial con alguien que no conoces, mucha confianza, pero podría llegar a darse, ¿no? Bueno, hasta acá es una conversación con Natacha de Rigoni. ¿Y por qué les digo que presten atención a ese horario? Porque, Matías, ¿qué es lo que pasa? Va a aparecer en escena una persona que muy pocas veces fue nombrada. ¿Quién? Una persona de nombre Nat. ¿Sí? Nat. N-A-T. Nat. Una mujer, una mujer que también entra en conversación con Gonzalo Rigoni. Claro, estamos hablando del teléfono celular de Rigoni. Siempre es el teléfono de Rigoni. O sea que él en el mismo momento podía estar teniendo una conversación con alguna otra persona, en este caso con Nat. Exacto, exacto. ¿Y qué hablaba con Nat? Te pido, estamos todos el día 22 de febrero, que vayamos un par de horas para atrás. Cuatro horas más o menos para atrás. Sí. Llegamos a esa tarde del viernes 22 y aparece Nat en escena y Gonzalo Rigoni con intercambios de mensajes de chat. Bien. ¿Qué escribe Nat, que es una mujer? Estoy camino a tu casa. Tu casa, para que sepamos, era Sanadú. ¿Sí? Cuando dice tu casa es Sanadú. Esto está chequeado, era Sanadú. ¿Sí? 16-0-7-0-8. A la tarde. Aquí le escribe a Rigoni. A la tarde. Y el mensaje que vimos de Natacha era a la noche. Sí. ¿Sí? Sí. Estamos siguiendo. Gonzalo Rigoni, dale, tranquila, estoy acá. 16-13-26 segundos. Sí. Envía dos imágenes. La respuesta de ellas, uff. Opa. ¿Qué pasaba? No podemos mostrarla. No podemos mostrarla, pero muchos hablan, porque esto está también chequeado. Y Ulises, y Ulises también seguramente después va a dar información. Esta Nat, era una trabajadora del ámbito sexual. ¿Sí? Que iba a ir a Sanadú. Y le envió dos fotos de contenido. Rigoni le mandó dos fotos. A ver, estamos especulando ya, pero pudo haber sido fotos de alto voltaje. Eso, nosotros no lo vamos a decir. Que la gente en su cabeza piense lo que quiera. Bien. Rigoni manda una foto, manda otra foto. ¿Y qué le dice Rigoni a Nat? ¿Venís con una amiga? Nat dice no. 16-21-49 segundos. Nat vuelve a escribir. Hacemos fiestitas, si querés. Gonzalo Rigoni, ok. Como se dé. Sí. Nat a minutos. 16-58-31 segundos. Estaba por llegar a este punto de encuentro. Perfecto. Bien. ¿Hasta ahí vamos siguiendo el camino? Estamos sabiendo que entonces Rigoni esa tarde, esa tarde en que llegó Natacha Haid a Sanadú y luego pasó este triste desenlace, había tenido una tarde ATR, ¿no? Exacto. A todo ritmo. Por lo que entendemos en estos chats. Sí. Muy bien, muy bien. Con Nat. Con Nat, que estaba llegando sola a la tarde a Sanadú. Exacto. Una tarde que llevó sus horas. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esa tarde Rigoni no escribió con nadie. Durante las 16-58 segundos y las 21 horas cuando empezó a escribirse con Natacha no había escrito con nadie. ¿Qué pasó en ese periodo? Seguramente hubo un encuentro del ámbito sexual. Sí. Nat se fue. Sí. Queda Rigoni y hay un mensaje paralelo, esto que vos decías, de Rigoni con Nat, casi en el horario que estaba hablando con Natacha. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Claro. ¿Ustedes recuerdan? Sí. ¿Cuándo había sido el pedido de Rigoni para que compre cigarrillo? 21-27. 21-32. 21-32. Perfecto, Tartu. 21-32. ¿Qué pasó? Nat le escribe a Rigoni, ¿qué hiciste al final? Le pregunta ya en su casa, Nat, ya fuera de Sanadú, ya se había ido. Sí, bien. Yo me vine al departamento de un amigo gay con mi amiga, estamos tomando algo y escuchando música. ¿Qué le escribe Rigoni? 21-25. 11 segundos, 5 minutos antes del pedido de los cigarrillos, estamos con Natacha. Natacha todavía no había llegado. Exacto, Karina. Natacha estaba en camino. Natacha estaba comprando cigarrillos. Ah, está mintiendo. ¿Por qué miente? ¿Pero por qué miente? Bueno, acá está el punto. Y es el punto que empezamos a descifrar todos nosotros, viendo a la tarde ahora, con un mensaje exclusivo que no salió a ningún lado, en ningún programa, solo en a la tarde. ¿Por qué? Porque 21-25-17 segundos, la respuesta es ja, 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 ja. ¿Qué onda? Porque él le llamaba el nombre, quizás la atención. Pues Natacha, Natacha figura pública. En su mejor momento, ¿se copa? Es la pregunta que hace Nat. Si uno quiere especular, lo llevamos también al ámbito sexual, por cómo se habían conocido. ¿Se copa? Claro. Que cada uno piense lo que quiera. ¿Qué dice Rigoni? Sí, recopada. Trajo Mer-K. Pero si no la había visto todavía. 21-32. Pero no. El mismo horario. No, no puede ser. No lo había visto. El mismo horario donde Natacha estaba, en una estación de servicio. Sí. ¿Se entiende? Sí. Totalmente. Y no tiene nada que ver con nada. ¿Qué decís, Unicés? ¿Qué decís? Creo que está más que claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda que Gonzalo Rigoni asesinó a Natacha después de ver esto? Bueno, a ver. No hay ninguna duda en que en este punto mintió. Esta mentira de decirle a esa persona que Natacha estaba ahí cuando no estaba ahí. No estaba ahí. Estaba comprando los cigarrillos. Sí. O sea, ¿por qué dijo eso? Sí. Y asegurar de que Natacha habría traído su propia droga, porque esa era la cuartada para que después piensen que Natacha se había pasado con la droga que le habría traído ella y no con la que él, que él mismo se hace cargo, y lo dice en la declaración, que mandó a comprar. Sí. O sea, está todo más que claro. O sea, por un lado, tenía que asegurar que Natacha traía su droga para él quedar afuera. Sí. Y por el otro lado, ¿por qué miente y dice, está Natacha acá cuando no estaba Natacha? Natacha estaba antes comprando cigarrillos. Entonces, ¿qué explicación hay sobre eso? No hay explicación para eso. No. No hay explicación para eso. Además, Natacha está acá con merca. O sea, lo que decís vos. Sí. Exactamente. O sea, que ya fue con su propia... O sea, ni siquiera está. O sea, estamos hablando de una persona que no es... Perdón. Qué loca. Perdón, y si lo inventó, entonces estamos hablando de una persona que no está en su sano juicio. Exacto. No está en su sano juicio. Un segundito. Porque si inventó una realidad paralela, ¿qué le pudo haber hecho a Natacha en la habitación? Quiero contarle a la gente que está mirando a la tarde, y a todos nuestros compañeros, que este es un documento. En base a este documento, nosotros estamos armando lo que sucedió en esa oportunidad. Este es un documento judicial, sí. Perfecto, lo que estás aclarando, Karina. ¿Por qué? Porque en este documento judicial se puede ver y observar el horario. Rigoni, 21 a 32,05. Le dice, hermosa, disculpame, ¿podés comprar cigarrillos a Natacha? 21 a 32,54. Es decir... Al toque. Un par de segundos después, responde Natacha. Y acá está la corrección que queríamos remarcar nosotros. No es un documento judicial. No se puede modificar. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestro poder por primera vez. Y acá está esta situación que plantea quizás Ulises. Dos verdades enfrentadas, dos hipótesis, dos caminos... O la primera mentira comprobada. Exactamente. En donde a Carlos Rigoni realmente en esto mintió. Yo después no sé, porque, a ver, Ulises asegura que Rigoni es el asesino, el autor material del asesinato de Natacha Haidt. Eso es lo que sostiene Ulises. Él tiene una convicción más allá de estas... Olajía, ustedes no tienen miedo. Gracias por ver el video